Dentro de tu sesión, haz clic en tu nombre. Selecciona Mi PAN. Selecciona Soporte. Elige de la lista el motivo por el cual estás levantando la incidencia. En el apartado Consulta, detalla el problema. Haz clic en Enviar para que recibamos tu mensaje. Hemos recibido tu incidencia. En breve nos comunicaremos contigo.